Este taller tiene una duración de 40 horas, las cuales se van a desarrollar en el transcurso de la semana. Es decir, que el taller tiene una duración, inicia hoy día, lunes 8, y va a finalizar el día lunes 15 con un recorrido por las instalaciones del ECU 911. Taller primer respondiente. ¿Cuál es el objetivo de la ciudad? El objetivo es de que los estudiantes y la ciudadanía en general conozcan nociones básicas de cómo actuar frente a una situación de emergencia. La respuesta es increíble. Puerto López es uno de los cantones que tiene mayor interés en el tema de las capacitaciones. ¿Por qué? Porque este es el tercer taller que se desarrolla dentro de este cantón. Muchas gracias. ¿Algún mensaje final? Que continúen capacitándose, que quien quiera participar del taller todavía está a tiempo para que se inscriba a partir de hoy, el resto del día de mañana. Y que... Bienvenidos y gracias por las bienvenidas.